hola mis queridos amigos bienvenido de nuevo a mi canal como siempre es un placer estar de nuevo con ustedes y hoy le traigo el vídeo que subí previamente en inglés que es acerca de los misterios de los espejos no sólo los espejos también un hueco que hay en su casa se puede convertir en un portal un cuadro y diferentes cosas se pueden convertir en portales de entidades oscuras el espejo contiene un misterio muy grande yo siempre he advertido que tengan cuidado cuando compren espejo usado ustedes no saben dónde estaban esos espejos ustedes no saben qué energía absorbió esos espejos y lo que sucede es que estos portales no es que solamente una entidad oscura puede pasar por ahí por ahí puede pasar varias una entidad oscura puede traer más a su casa no sé si alguno de ustedes la pasa y compra un objeto o trae un objeto a su casa y después que tienen ese objeto la energía de su casa cambia empieza un problema de gusto peleas son que esos objetos o ese espejo ha absorbido energía negativa donde estaba siempre aconsejo también que si compran algo de segunda mano limpienlo después lo ustedes pueden coger de albahaca agua florida azafetida echarles nueve gotitas azafetida y cogen un paño y lo estrujan y limpian eso que compraron limpiándole y quitándole toda mala energía que haya absorbido la madera es muy peligrosa porque la madera absorbe mucha energía negativa y esto no lo digo yo esto me lo revelaron en sueño mis guías espirituales me lo dijeron que tuvieran mucho cuidado comprando cosas de madera porque las maderas absorben cosas negativas y fue un sueño yo me vi como un lugar donde estaban vendiendo cosas antiguas cosas de madera y hoy esa voz que me dijo no compres nada de madera porque la madera absorbe pero en el lugar que yo estaba en el sueño eran cosas de segunda mano así que no me refiero a cosas nuevas pero también cuando compren cosas nuevas límpienla límpienla todo absorbe energía absolutamente todo y no llenen su casa de espejo si tienen un espejo en la habitación asegúrense que no esté frente a frente a su cabecera el espíritu de nosotros durante el sueño se eleva no es que se desprende se eleva porque hasta en el Feng Shui no ponen espejo frente a la cama y los orientales no ponen ni siquiera espejo en su habitación porque dicen que es negatividad y absorbe el Shi que es la energía positiva entonces cuando usted tiene un espejo frente a su cama usted se va a levantar cansado agotado y no va a descansar bien y también puede suceder que usted se despierte o su espíritu como le dije que el espíritu de nosotros se despega un poco de nosotros durante el sueño puede ser que se encuentre con esta entidad oscura y nos sucede un shock y pueden suceder muchas cosas muchas cosas peligrosas así que no llenen su casa de espejos los espejos absorben mucha energía y como le digo si es un espejo de segunda mano usted no sabe lo que ese espejo puede tener y haya su olvido en qué casa lo tenía si era una casa donde había disgusto, pleito todas estas cosas así también los cuadros no ponga cuadros tristes en su casa ponga cuadros que reflejen la alegría la prosperidad, la abundancia, la felicidad cosas positivas todo lo que usted tenga en su casa cualquier objeto de un objeto de lujo que tenga que refleje la prosperidad el amor y la alegría estas cosas traen más de lo positivo si usted tiene un cuadro triste ese cuadro lo que va a reflejar es tristeza así que tengan mucho cuidado cuando compren objetos de segunda mano o como le dije cualquier objeto en general cogen albahaca la echan en agua fresca le echan agua bendita y le echan nueve gotas de safetida esta es la safetida a veces da un poquito debería conseguirla yo la tengo en en mi website ahí ustedes la pueden conseguir pero da un poco de brega de conseguir usted le echan nueve gotas de esto y limpian el espejo con eso después lo pueden limpiar con Windex pero usted lo limpia y cogen un poquito un poquitito de la safetida no mucho y le hacen una cruz en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo también cierran ese portal este portal queda cerrado entonces le ponen en las cuatro esquinas del espejo y de todo el espejo que tengan como todos los baños contienen espejo usted le pone en las cuatro esquinas lo limpia igualmente le pone y se lo digo usted va a ver a darse cuenta como cambia la vibración de su casa y el ambiente de su habitación así que acostúmbrense si tiene el espejo frente a frente a su cama muévalo si no tiene espacio lo cubre de noche esto lo aprendí yo de mi abuela una vez que fui a la República Dominicana con mi papá y yo veía que de noche mi abuela cubría el espejo y después más adelante yo le pregunté a mi mamá que por qué mi abuela que por qué mi abuela cubría el espejo y ella me explicó que de hace muchos años se acostumbraba a cubrir los espejos de noche y era para eso para que estas entidades no entraran y como yo vengo de una familia bien espiritual y acostumbraban a hacer esto a cubrir los espejos de noche todos los espejos yo decía ¿y qué es esto? una sábana blanca le ponían entonces eso fue lo que me dio la curiosidad que yo le pregunté a mi mamá y después yo lo estaba haciendo también porque a veces ustedes saben esos dressers que tienen un espejo y a veces están no frente a frente a la cama pero reflejan la cama entonces yo lo cubría una vez vi algo medio raro digo yo déjame taparlo pero es como una segunda seguridad uno hacerlo y especialmente a los que están en las habitaciones los de si tienen en la sala o en el baño no es necesariamente de cubrirlo pero el espejo de su habitación tápelo de noche pero límpielo cierre ese portal lo estoy enseñando cómo cerrar ese portal cierre ese portal la safetida es muy buena tenerla porque es buenísima para alejar la entidad de su oscura y la entidad de baja no aguantan el olor a safetida es bueno también usarlo en los baños de despojo echarles un poquito de la safetida asegurarse que se vayan todas esas cosas negativas yo a veces cuando estoy muy cansada cojo agua le echo cascarilla si vengo tarde le echo cascarilla y le echo safetida y ese baño pues yo no me puedo acostumbrarse a eso cojan esta semana les estoy dando algo bien simple que ustedes pueden hacer limpien todos los espejos de su casa y cierren esos portales y limiten la cantidad de espejos que tengan limítenlo que ustedes son todos bellos ustedes no tienen que estar mirándose tanto con unos cuantos espejos bastan somos bellos espero que este video le haya traído una información nueva algo nuevo que lo ayude a ustedes en su camino espiritual que estas cosas son buenas a verlas le pido a Dios que me lo bendiga me lo ilumine siempre y si tienen alguna pregunta con respecto a este video pongan su comentario en el área de comentario no se olviden dame un like compartir y suscribirse a mi canal Dios me lo bendiga y luz y progreso para todos no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de suscribirse a mi canal